Alianza Petrolera se prepara para su próximo encuentro deportivo frente a la América de Cali, fiesta futbolera que se cumplirá en el Estadio Daniel Villazapata este sábado 23 de noviembre. Para estos encuentros deportivos correspondientes a la fecha B de los cuadrangulares finales de la Liga Águila II, se tienen previstas algunas medidas de seguridad con el fin de vivir un fútbol en paz y responsabilidad. Tenga en cuenta lo siguiente, apertura de puertas Estadio 4 de la tarde, inicio del partido 6 de la tarde. Podrán ingresar niños a partir de los 7 años y será necesario que presenten documento de identificación. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas ni personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Se prohíbe el ingreso de mujeres en estado de embarazo. Está prohibido el ingreso de correas, monedas y objetos cortopunzantes. Se espera contar con el acompañamiento de los hinchas fieles del equipo aurinegro, quienes con su apoyo desde las bancas animan y motivan al equipo aliancista a conseguir la victoria.